El encarcelado político Carlos Valle afirma que el pueblo de Nicaragua, que demanda justicia y libertad, necesita de parte de la comunidad internacional más presión para lograr la democracia y la libertad de los manifestantes encarcelados. Sí, yo estoy convencido que se necesita más presión internacional. Creo que la OEA no ha hecho lo suficiente por impulsar lo que ellos llamaron un comienzo cuando se inició el famoso plan bilateral entre Almagro y Daniel Ortega, que eso no funcionó por la rebelión del 18 de abril del año pasado. Sin embargo, la comunidad internacional a través del MECENI, a través de la CIDH, a través de los organismos de derechos humanos, las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, hicieron todo lo humanamente posible para que el diálogo caminara, para que no pusiéramos de acuerdo los nicaragüenses. El gobierno con el pueblo nicaragüense no se pudo lograr. Yo he visto que últimamente las pasiones, como decimos popularmente, han bajado. En el caso de la Unión Europea no se ha pronunciado hace mucho tiempo, las Naciones Unidas tampoco se han pronunciado. Valle además lamentó que las violaciones de los derechos humanos vayan en aumento. Pues fíjate que sí, se ha agravado la violación a los derechos humanos y como resultado de esa violación a los derechos humanos hemos visto consecuencias graves, como en el caso de varios muertos, policías y personas civiles azul y blanco que han sido muertos, que han caído en combates principalmente en Cailagua, en Masaya y en la comunidad de Tisma. Noticias 12, Teresa Reyes.